Si no viene, tengo pa' otra hora, ¿eh? Y más. Hola, tengo una pregunta, porque estás hablando un rato de Windows y de Mac. Pero yo que vengo del mundo de Linux, aprovechando que está MacDoc por ahí, que lo he visto, ¿cómo está el mundo del software libre en cuanto a accesibilidad para ciegos? Esa es mía, esa es mía. ¿Se me escucha? Subíselo un poquito. A ver, vale, sí. Te comento, en Linux hablamos de GNOME porque KDE es muy bonito, muy demás, pero la API de accesibilidad oficial de Linux para escritorio, que es ATSPI, no es compatible con KDE. Entonces, solo nos quedamos con GNOME. Actualmente, solo los ciegos, personas con baja visión que necesitan un magnificador, un magnificador en una especie de lupa electrónica, y gente con problemas de movilidad parcial. Tenemos tres grandes carencias. Reconocimiento de voz en cristiano, porque o hablas un perfecto inglés de Cambridge, o no te entiendes. También tenemos problemas con las iconografías para personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, niños autistas, personas con problemas de edición como dislésicos y demás. Y el tercero es la incompatibilidad o falta de soporte de drivers para algunos periféricos como trap balls o licornios, que es una especie de diadema que se pone en la cabeza y permite a una persona que solo puede mover el cuello tocar una pantalla táctil o tocar un teclado. Algunos licornios son electrónicos y necesitan un soporte de driver. Digo, perdón, de driver. Con lo que te quiero decir, Genome muy accesible, el resto de escritorios que no se basan en GTK, bastante mal. Pero vamos, seguimos ahí trabajando, el grupo de Genome Accessibility Group, pues de vez en cuando nos quejamos a la gente de Ubuntu, de Debian y demás, e incluso a veces hasta nos escuchan. A veces le escucho hasta yo. Me cuesta seguirle, pero por cierto, yo tenía un reto que voy a hacer público y a ver si me recogen el guante. ¿Cuántos de vosotros ha jugado a Hungry Beards? ¿Las manos? Casi todos. Yo no, yo soy un Hungry Blind porque es uno de los juegos que me encantaría jugar y no he podido. Lleva no sé cuántas versiones y no sé cuántos millones y millones de dólares recaudados. Yo creo que podíamos hacer algo para que el año que viene la Campus Party se lo hayan currado y demuestren que pueden hacer accesible lo que quieran, cuando quieran. ¿Qué os parece? ¿Está por aquí? ¿Alguien de Hungry Beards que esté por aquí? ¿No? Parece que no le interesa. ¿Mañana viene? Bueno, como yo mañana no estoy, de momento os pido a todos que se lo recordéis y como va a estar por streaming y va a estar disponible, le vamos a dar un aplauso para que esté picado y venga a recoger el suyo el año que viene. Yo el año que viene quiero un Hungry Beards para ciegos. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Está apagado? ¿Está apagado? Ya está, ya puede ser. ¿Tenés más preguntas? Yo tenía una pregunta con ustedes. Jonathan tiene preguntado cuántos tiene que desenvolver su sitio para accesibilidad. Yo ya no hablo español. Si me tiro el micrófono, yo soy completamente incomprensible. ¿Eso es una barrera de accesibilidad? Sí. Sí. Jonathan tiene preguntado cuántos tiene que desenvolver su sitio. Revisar vuestra web para hacerla accesible. Ya se da el cambio. Ah, muy bueno. Yo creo que el 30%. Bueno, es que el resto no son desarrolladores. O sea, que venga. Muchas gracias, chicos, de verdad. Gracias. Y espero que el año que viene podamos hacerlo más accesible. Si alguno quiere, yo me dedico más a la gastronomía, pero si alguno quiere conectar en Twitter, arroba Jonathan Armengol, con J y sin H, me podéis encontrar. Y en Facebook también me buscáis y podemos tener conversaciones divertidas. Por cierto, también podéis ver que los ciegos hacemos de todo. Y me parece que en eso, en Twitter, arroba Jonathan Armengol, he subido una o dos fotos vuestras, así con cara de me aburro un montón, pero estoy aguantando la chapa. ¿De acuerdo? Yo te diría que vayas al portátil y lo escribas para que lo veas en la pantalla. Arroba Jonathan Chacón, con TH, y cómo se debe escribir, vamos. El suyo con H, el mío sin H, es lo que tiene que ver un tío con mucha H. Y luego, cualquier cosa, pues www.programaracigas.es, y si el de Angry Birds mañana dice que no sabe hacer las cosas, pues que pregunten a la gente que sí sabe. Todo, todo para reno. Gracias, personas. Gracias.